¡Suscríbete al canal! 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 Grompó, si puede ser. Se cruza para taparlo. Ojo que este tiene potencial. Ahí se le fue la bocha. Mantiene la pelota y se acerca. Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. El árbitro que marca fuera de juego. El limétrico, pero igual dará mucho de qué hablar. Yo no sé si son dos equipos muy parejos. O es que se tienen mucho respeto. Porque acá nadie está arriesgado. Sammy Quedira. Cuadrado. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Andrea Almeida. Ojo con este pase. Y ahora limpio, limpito para robar el balón. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Entre tiempo, Mario, y el consuelo para uno de los técnicos de hoy es que el dominio está. Ya han sido protagonistas en impuestos condiciones, pero todavía no logran reflejarlas en el resultado. Sí, mala puntería, obvio. Silbato del árbitro arranca el segundo tiempo. Este campeonato arrancó, pero a todo gas. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Llega bien y lo puede hacer. Y bueno, cuando hay que reventarla, hay que reventarla. Y ahí le pega la pelota. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Le saca pintura el traveseño. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Cuidado que puede terminar en gol. También Rafa. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Y es que seguimos con el partido 1-0. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Buscará el Benfica refrescar su juego con el cambio. Llegó la bocha al área y la rechaza. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja. Alexandro. Se apoya en la reña. Ahí se ve el disparo. Ese disparo. Enorme. Puede ser una muy buena ocasión. Muy peligrosa pelota parada. Todos conocen la calidad del cordobés Dybala. Estamos hablando. Ahí está el arquero quedándose con este tiro libre. Dybala. Matuidi. Sami Khedira. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Este Pixi. Ahí está buscando el contraataque. Grimaldo. Se logra meter por la banda. Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación. Rafa. Ahí se viene. Lo va a tener. Este es buena. Y ahí están. Moviendo la pelota. Tocando para jugar. Rafa. Buena tarea la del guardomita. Le quedan 20 minutos al partido. Grimaldo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ha picado esa pelota. Magnífica definición que se pierde por poco. Con la habilidad que tiene este jugador. Y sin embargo se le escapó. Rafa. Han regalado la posesión. Y parece, Fernando, que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Y continúa por el costado. Esa pelota es buena. Cuidado. Buen cinto. Bueno, parece un cabezazo que le llegó como un pelo. Y la verdad, que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Grimaldo. Un partido de ida y vuelta, ¿no? Se van a jugar dos minutos más. Ahí se viene el cinto. El peligro acechaba, pero terminó. Se terminó el partido y se van a casa hoy con las manos vacías, superados en todo. Hay posibilidades, señores, de superar la zona de grupo, así que tranquilidad ante todo. Sería interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte, marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente.